El Señor De amarte amor mío En la abundancia y en la escasez Prometí estar contigo Te tomaré de la mano Caminaré Tú y yo Iremos Hasta el final Te tomaré de la mano Caminaré Tú y yo Iremos Hasta el final Amor mío Amor mío No dudes Si él no soñó Fue por su voluntad Amor mío Amor mío No dudes Si él no soñó Si él no soñó Fue por su voluntad Amor mío Amor mío Amor mío Hice un compromiso con el Señor Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío En la abundancia y en la escasez Amor mío Prometí estar contigo Te tomaré de la mano, caminaré Tú y yo iremos hasta el final Te tomaré de la mano, caminaré Tú y yo iremos hasta el final Amor mío, amor mío, no dudes Si él no soñó, fue por su voluntad Amor mío, amor mío, no dudes Si él no soñó, si él no soñó Fue por su voluntad Amor mío, no dudes Eres el no soñó Amor mío, amor mío, no dudes